En este momento nos vamos a enlazar vía Zoom con Anel. Espero que... ¡Ay, Anel! ¿Cómo estás? Bienvenida a Ventaneando, Anel. Y en esta ocasión pedimos tu presencia porque se publica de pronto que tu hermana tiene un problema serio de adicción y que vive como indigente. ¿Es real esto? ¿Está sucediendo esto? No, mamita linda, mi hermana me vino a visitar aquí. Se pasó tres meses conmigo y tiene problema de adicción de toda su vida, pero ahorita está restablecida. Tiene una persona que es Martita, la que aparece ahí en esa foto, y vive con ella y tiene una casa en Las Vegas, bonita, decente, bien. En ningún momento es indigente, pero ha tenido una vida muy fuerte la Gaby. Pero estuvimos aquí tres meses muy contentas. Todo lo que se publica es mentira. Pues, ¿sabes qué? Que solamente demandando a la revista voy a saber quién sabe tanto de mi vida que ni yo misma lo sabía. Sí, es cierto. Voy a demandar a la revista y la revista es la que me va a tener que decir quién fue y si cobraron o no. ¿Qué pasó? ¿Por qué sacan un reportaje de este estilo que nunca vimos a nadie que lo pudiera constatar? Porque vivimos bastante encerraditas y teníamos, salimos a muchos restaurantes, gracias a Dios, Pepe, a muchos restaurantes muy bonitos, ¿no? Entonces la pudimos pasar bien padre con ella. Luego al final le dio COVID, entonces estuvimos más encerraditas. ¿Qué pasa con ella? Definitivamente, Pati, mi hermana, esa grandiosa hermana que movía grandes edificios en Las Vegas porque este era su trabajo, ser manager de condominios, un día se enfermó, hace 20 años se enfermó y empezó el gobierno americano a mantenerla. Y ahí se quedó desgraciadamente, pero ni es indigente, ni es nada, no, mi vida, no, mi vida. Oye, Anel, ¿qué tipo de adicción tiene tu hermana al alcohol? No, mamita, a las pastillas para el dolor. Acuérdate que en un momento dado, hace 20 años, 22 años, le descubrieron que tenía fibromalgia. La fibromalgia es una enfermedad de que te duele todo el cuerpo y te duele todo el cuerpo y te duele todo el cuerpo. Y en Estados Unidos tratan, le dieron siempre mucha medicina para el dolor, ¿me entiendes? Pero nunca fue viciosa de marihuana. De drogas o alcohol. Mi amor, de alcohol, bueno, de alcohol. Pero hace mucho tiempo que sucedió eso, sino que las pastillas para el dolor de veras hicieron en ellas tragos. Pero ahorita está totalmente rehabilitada. Yo la vi bastante bien. Esa foto que está ahí, es así como de risa loca, no sé. Esa que está ahorita en la pantalla, esa es mi Gaby. Esta que está con Martita es la señora que la cuida. Entonces yo no sé de dónde puede haber venido el reportaje, ¿me entiendes? Sí. Pero este no, mi amor, gracias a Dios, no es suficiente. Tu hermana sigue viviendo en Las Vegas, ella se casó, ¿es menor que tú? Sí, mi amor. Yo tengo 77 y ella tiene 63, ¿ok? Ella se casó tres veces. Se casó con un muchacho de Hungría, se casó con un señor mayor de Las Vegas y se casó por último, por último, por último, a lo mejor fue el amor de su vida, que fue un chico húngaro. Pero nunca realizaron, no, con un peinador, perdón, con Alan, un peinador de ahí de Westwood, cuando ella tenía un saloncito de belleza para poner uñas en Westwood, que le puso mi mamá. Sí. Ok, entonces ella se casó tres veces, nunca tuvo hijos. Pero está bien. Oye, Anel, te agradezco mucho, nos tenemos que ir porque hay un corte comercial. Muchas gracias. Besitos. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando, es ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a acompañar. Ventaneando, ventaneando, ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a aventanear.